¡Gracias! 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 Así como andaban ¡ciflandoستaditarlighalar cabrones! ¡¡Con being hecho en lindo plane! Señor, seguimos encendiendo la música para toda la gente de Bellino you the City estado de Huaxaca Para toda la comunidad huaxaqueña en Chimalhuacán y en Zapaluca compadres Desde lo mas alto de la ciudad compadito Aquí se ve todo bien perrote Y le seguimos volando malito compadito Pa' que siga pisciando y le siga zapateando bien perrón Pa' que ensucie su huarachi ¿Y cómo es cuando? ¡Que se vea la polva de lo dice! ¡Y nos está loco tan perfecto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sale con palito, baile los palitos en esa noche, y góselo, 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 mija, ¡Ja, ja, ja! Bien, pues te nace, México. Yo levanté la mano, yo levanté la mano, yo levanté la mano, con la manita arriba, si no levanté la mano, tiene cara de marrano. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vean, ya, ja, ja! ¡Vean, ya, ja, ja! ¡Vean, ya, ja, ja! ¡Vean, ya, ja! ¡Vean, ya, ja! ¡Vean, ya, ja! El aplauso fuerte para ustedes gente bonita en esta noche, muchas gracias, que bonito, que bonito, un gusto estar con toda esta gente bonita de la comunidad guajajeña aquí en Itapaluca, muchas gracias por el favor de la invitación, es un gusto, es un gusto enorme estar con todos ustedes.